No fue suficiente besar otra boca Busqué en mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!